Es un honor, para mí como artista urbano y como artista desde un niño que siempre me ha gustado todo este tema de la creatividad, ver las películas de Guillermo y lo que representa nuestro país es súper importante y se nos hace algo bien chido, darle como un honor a él, un mural en su honor y nosotros así empezamos, desde ver películas, cómics, toda esta cuestión, nos fue guiando hacia este fondo que es el arte urbano. Con todos, con todos no los tengo, pero sí, fácil, son más de 100, hemos hecho más de 100, pues sí, ya 13 años y 50 es mínimo, uno, 10 por año, porque hacemos más, pues sí, sí, hacemos muchos y este, los que a mí más me gustan, pues ahora sí que son todos los de las caricaturas de la infancia, hemos hecho el de caballos del zodiaco, el de los unzón, el de coco, más que nada porque la gente se identifica con ellos y para nosotros es súper importante que la gente tenga esa apertura para el arte y eso también mismo lo creó Guillermo del Toro, con sus películas que eran hasta un poquito parte de su creatividad y de su estilo y aún así se abrió el panorama para los artistas en México. A mí, recuerdo que cuando era niño, cuando sabía que era un mexicano el que hacía esas películas, por ejemplo, cuando vi Blade y supe que él era el que había hecho la película, era como que me saltó a mucho porque siempre era como los americanos o los japoneses o así, nunca había visto como un mexicano que estaba realizando esto y me daba como esa motivación y su forma de ser de persona también se me hace súper importante, creo que es una persona muy abierta, da oportunidades a los demás artistas y eso se me hace mucho.